El momento en que aprendí a vencer Los caminos que no dejan ser Hubo un vendaval sin intención Fui de frente y sin pedir perdón Las ideas de mi viejo ser Se hacen fuertes, me recuerdan que En el horizonte se reflejan nuestras penas Los rayos del sol nos recubren sin condenar Soy un grandizonte desafiando las cadenas Y por el desierto voy sin rumbo y sin fronteras ¿Cuántas millas tenemos que andar? Ni en la calma poder encontrar Dar sentido a nuestra realidad O escapar en un cuento fugaz Las ideas de mi viejo ser Se hacen fuertes, me recuerdan que En el horizonte se reflejan nuestras penas Los rayos del sol nos recubren sin condenar Soy un gran visonte desafiando las cadenas Y por el desierto voy sin rumbo y sin fronteras En el horizonte se reflejan nuestras penas En el horizonte se reflejan nuestras penas Los rayos del sol Los rayos del sol nos recubren sin condenar Soy un gran visonte desafiando las cadenas Y por el desierto voy sin rumbo y sin fronteras Y por el desierto voy sin rumbo y sin fronteras